Buenas buenas gente, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Bueno, como ya estamos recuperando el Kofitas gracias al poderosísimo Port de PC, hoy vamos a hablar sobre este nuevo modo que llegó, el Dispatch o modo enviar. Así vamos a responder un par de dudas que han surgido, o tal vez se provoquen más dudas. Bueno, primero que nada, si nuestro celular está todo madreado y con suerte podemos ver, o si estamos a dos pasos de quedar con tremenda ceguera, veremos cómo se accede a este modo. Primero que nada, tendremos que estar en el menú principal, y ahora aquí tenemos algo totalmente nuevo, lo que está marcadito con flechitas está al lado de la fama, y así accederemos al modo enviar. Ustedes ya estarán diciendo vaya pendejada esto, parece capítulo de Dora, pero he visto un par de personas que igual no han podido encontrar este nuevo modo, así que hay que asegurarse, nos tenemos que asegurar entre todos. Ahora sí, va a tocar la parte más seria. Después de estos traumas, ahora sí, este modo literalmente es como su nombre indica. Se trata de enviar peleadores a determinado lugar, y quién sabe qué cochinadas hagan que se demoran tanto. Este tipo de modo es muy común en juegos de celular, lo tiene Genshin Impact, lo tiene Metaluk Commander y un gran etc. Los lugares, o bueno, misiones, los podemos dividir por rangos. Desde el más bajo, que es el rango D, el cual te da cosas chafas. Rango C, rango B, rango A, que aquí empieza lo interesante, y rango S, siendo el mejorcito mejorcito, y este sí que es muy interesante. Y como decía, las recompensas van a depender del rango. Del rango D al rango A, te podrán dar pociones de despertar, almas de colores, esgíptiques aleatorios, oro, apé, material para subir de nivel las cartas, y un gran etc. Los materiales que podemos ganar también dependen del rango. Pero hay algo muy importante, porque las de rango S dan algo bastante especial. Estas misiones nos estarán dando fragmentos de memoria suprema, aunque esto tiene una condición para obtenerlo. En nuestras filas debe haber un personaje con despertar X, con el botoncito ese de cambio rojo. Omega Rugal Boss Syndrome también tiene la posibilidad, pero yo no lo tengo de momento. Y de momento, solo son cuatro personajes que tienen esta posibilidad. En otro video hablaremos más sobre el despertar X, porque si no, ahí se nos vamos a confundir. Ya, imagínense que tenemos el personaje con despertar X, lo que vamos a hacer es colocarlo en la casilla de líder. Luego ya en las casillas de apoyo, colocamos a sus achichincles y listo. Le damos a enviar, esperamos y obtendremos esos fragmentos de memoria suprema. La recompensa va a depender del personaje líder con despertar X. Si colocamos a uno de los Orochis, nos dará memoria suprema de la versión de Orochi que coloquemos. Y si colocamos uno de los Omega Rugal, nos dará de la versión correspondiente. Y bueno, esto que no se habló tanto, pero es por lo siguiente. Las misiones de este modo siempre nos piden requisitos. De momento, se ha visto que suelen pedir sí o sí personajes con despertar X para arriba. Luego también puede pedir de que si es ofensivo, equilibrado, defensivo o determinado color. Pero nosotros no nos engañemos. Lo que vamos a hacer es darle a formación automática. Y luego a continuar a envío. Y listo, nos ahorramos los mil problemas. Como les decía antes, solamente si tienen un líder con despertar X, ahí sí o sí eligen el líder. Pero fuera de eso, formación automática y listo, buenas noches. Y ya los últimos puntos que tenemos que tocar sobre este modo es lo siguiente. Solo se pueden tener un máximo de tres equipos explorando. Podemos tener un máximo de cinco tickets de envío. Estos se van regenerando con el tiempo. Tenemos dos reinicios gratis. Así que yo les diría que aprovechen esos dos. Pero luego ya toca ocupar Rubís. Así que ahí ya no se metan. Y el mismo juego nos avisa de nuestros reinicios gratis. Así que no va a pasar nada malo. Espero. Y ya esta parte es más a futuro. Quién sabe si esto termina siendo de pago. O si se puede obtener en eventos. Espero que se obtengan eventos porque es algo súper sencillo. Ya que cuando vemos las misiones que ya estamos explorando, podemos acortar el tiempo. Podemos acortar el tiempo desde 10 minutos hasta 6 horas. Pero bueno, esto es más a futuro. De momento solo nos queda esperar, hacer nuestra vida diaria, hasta volver y reclamar cuando una misión haya terminado. Así que esto es todo sobre este modo. Espero haber aclarado dudas y no haber creado más. Así que ya toca el momento que les recuerdo que dejen su me gusta, que se suscriban. Si ya están suscritos, activen la campanita. Únanse al Discord. Si no tienen gremio en el Kofas, únanse al gremio Lacras. Recuerden ver los otros videos si están interesados en más cosas aparte de Kofas. Todos los links están en la descripción. Un saludito de parte de Rey a toda la gentecita que está viendo y hasta la próxima.